Y llegado su momento, esta fue la participación de Johnny Fernández. Cuando fuiste alcalde electo en tu gestión, prometiste el recojo de la basura gratis. Lamentablemente, eso no se hizo, fue una mentira. Ahora, ¿cómo crees que nosotros te creamos si partiste de una mentira? ¿Sabías, Rolly, cómo era el sistema? Si no lo conocías, creo que estás especulando. Porque en aquella época no era el mismo sistema. Un pasaje debe costar dos bolivianos. ¿Cómo hará usted para solventar un pasaje en su monoriel de diez bolivianos? A mí sí me importa la economía del vecino. Muéstrame una estructura de costo y yo le respondo. Usted está fuera de foco a hablar de diez bolivianos. No le entiende. Si usted le entendiera, entrar un poquito al internet y mira las cifras y mira los pasajes y mira los tramos y qué tecnologías son las que se usan. Eso ahora tiene que usted conocer. Señor Fernández, usted le dijo a los militantes de su partido, no roben, pero saquen algo. ¿Cómo quiere que las familias cruceñas, especialmente las familias más humildes, las que vienen de los barrios a los cuales no les llegaron las obras, las que vivieron una salud eficiente, que confíen en usted que representa la política tradicional de los barrios? Usted habla de una frase y no mira usted el rostro que tienen ustedes. Tengo cincuenta y seis casos de corrupción de su gobierno. Cincuenta y seis que es lo poco que he podido rescatar. Y se lo voy a mandar en un folder. Uno por uno. Eso es corrupción. El de hablar es otra cosa. El de tener un lapso, el que te lo acomode en la frase es otra cosa. ¿Por qué nunca fiscalizó y además por qué faltó tanto al consejo? El registro dice que usted no acudió al consejo a cumplir con su trabajo. Gary, creo que no estás informado. Estaba revisando todas mis asistencias y yo asistí al ochenta y nueve por ciento de todas las sesiones. Primero. Segundo, tenés que saber que una semana del mes se le da obligatoriamente de acuerdo al reglamento al suplente.